Bueno, a nombre de la comisión directiva, la nueva comisión directiva, Lali, queremos al señor Lacana y a su gente, queremos agradecerle que nos hayan donado la bandera de la República Argentina y de la Provincia de Buenos Aires, ya que venimos solicitándola desde que asumimos con Ricardo García en el 2004, y bueno, después con Darío de Pablo, y ahora con Quente Habla, con Patricia como secretario de adjunto, Daniel Ayuso como gremial y los demás integrantes, así que queremos agradecerte que te hayas acercado y donado esta bandera, para nosotros significa mucho, porque con Patricia acá en la oficina queremos modificarla un poquitito, y bueno, creo que esto es muy importante para atender a la prensa y atender a toda la gente que se acerca al sindicato, ¿no? Así que muy agradecido. Bueno, lo mío es muy breve, muy simple y sencillo, simplemente acercarles nuestros símbolos patrios, nuestra bandera nacional y nuestra bandera bonaerense, a un sindicato que realmente viene trabajando muy bien, así que mis felicitaciones para ellos, lo han ratificado en una elección con el respaldo que le han dado sus afiliados, así que mis felicitaciones para todos ustedes. Así que, bueno, cuando se acercó Juanjo a preguntarme si podíamos conseguir estas banderas, estos símbolos, rápidamente hicimos la gestión como para que los tengan, así que bueno, también esto es muy importante que cada institución tenga nuestros símbolos, porque es importante honrar nuestra bandera, así que espero que la pongan en el lugar que corresponde, que nantescan nuestros símbolos y que sigan adelante como lo están haciendo hasta ahora.